Me enamoraste y solo jugaste Me abandonaste y me dejaste solo Me enamoraste y solo jugaste Me abandonaste y me dejaste solo Con una foto y por dentro roto Quiere decir que yo ya no te importo Ya no te importo Días atrás fui notando que me evitabas No contestabas ni mensajes ni llamadas Y cuando me veías ya no te alegrabas En vez de enamorarte parece que te hostigaba Ahora entiendo por qué te portabas tan distante Por qué ya no eras la de antes Pero como tú me dejaste a mí Él te dejará por otra Postqué todo tu amor y me quedé en la bancarrota No sé si reírme por lo estúpido que fui O alegrarme por librarme de ti No llegarás muy lejos con esa actitud Descubrí que el amor no es complicado La complicada eres tú Pero hasta en el amor se tropieza Eres una mentira en vida Vestida de princesa Pasé a hacer plato de segunda mesa Pero cuidado que en la vida todo se regresa Me enamoraste y solo jugaste Y me abandonaste y me dejaste solo Con una foto y por dentro roto Quiere decir que yo ya no te importo Ya no te importo Te pregunté si de verdad me querías Dijiste si y hasta me lo repetías Pero nada te costaba decirme la verdad Aunque te pongas maquillaje se te ve tu falsedad Tus mentiras, tu mejor herramienta Un consejo, no digas cosas que no sientas Pero que va tú que sabes de cosas tiernas Para abrir tu corazón tienes que cerrar las piernas Te doy tu libertad, haz lo que se te dé la gana Mi corazón hoy sufre pero mañana sana Brindemos por tu engaño y por tu orgullo Sírveme una copa de odio Para estar igual al tuyo Pues yo a ti no te importo Eso lo he entendido Tu interés es tan corto como tu vestido Tal vez hoy te llore pero mañana te olvido Tienes cara bonita pero el corazón podrido Me enamoraste y solo jugaste Y me abandonaste y me dejaste solo Con una foto y por dentro roto Quiere decir que yo ya no te importo Ya no te importo Ok Néstor MBL En 2013 Oye No imaginé Que terminara de esta manera Pero cuidado Que el karma cobra caro y no lo paga tu cartera Ok Gelera está en el beat Oh 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 Yeah Oh 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 Ey Que no te veo Y ahora quieres volver Y no te das cuenta Que ya perdiste a esa persona correcta Ey Ya no está en tus manos Ya no está en tus manos Porque no le importo Las alas corto A este corazón que por ella voló Por eso es que hoy Te dejo y me voy En donde no sepa donde estoy Porque no le importó Esta relación Cada palabra se la inventó Pues su amor no existió Todo lo fingió Lo que sentía por ti murió Una mujer como tú Prefiere lo artificial A lo que uno lleva por dentro Eso no es ser leal Tu boca huele mal De tantas mentiras que dices Mejor ahorra tus palabras Y tus caritas felices Porque Eres tan social En tu vida social Que dejaste de ser social En tu vida real Y yo ya elegí la mujer Con la que me voy a casar Será la que me ponga Más atención que a su celular Y Tú no la eres Por lo tanto no esperes Que llore por tu ausencia Cuando llueven mujeres Y no te lo presumo Pero me haces más daño Que el humo de cigarro Que a diario consumo Que voy a volver Ojalá ni lo piense Que haga lo que quiera Que a mí ya no me convence Haberte amado tanto Logra que me avergüence Pero el amor por ti ha muerto Mejor llámale al forense Porque no le importó Las alas cortó A este corazón Que por ella voló Por eso es que hoy Te dejo y me voy En donde no sepa donde estoy Porque no le importó Esta relación Cada palabra se la inventó Pues su amor no existió Todo lo fingió Lo que sentía por ti murió Por todos lados se rumora Que hay alguien que en todo te complace Un tipo con dinero Con auto y con mucha clase Pero nena No importa como se vista Sino la manera y la intención En la que uno te conquista Yo te daba cartas Y preferiste sus flores Yo peluches y él Prendas caras de todos colores Pensé que mis detalles Eran malos Pero no Resultaste más barata Que todos mis regalos Él te lleva Restaurantes elegantes Reuniones importantes Te da joyas brillantes Te lleva serenata En tu ventana Y yo de patético Con mensajes de buenos días Por las mañanas No me arrepiento de lo dicho Quería cumplir tus sueños Pero no pude Ni con tus caprichos Al menos mi intención Fue honesta Con las ganas Que él te quiere Yo te quise Pero con la ropa puesta Porque no le importó Las alas cortó A este corazón Que por ella voló Por eso es que hoy Te dejo y me voy En donde no sepa Donde estoy Porque no le importó Esta relación Cada palabra se la inventó Pues su amor no existió Todo lo fingió Lo que sentía por ti murió Néstor MBL Desde el sótano Records El 2015 No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no